Música El objetivo de la conferencia era invitarlos para darles nuestro plan informativo de logística para el concierto Primero pues queremos agradecer a ustedes porque nos apoyaron en este evento Quiero que sepan que es una artista que nosotros como premier estuvimos buscando en el medio Y no se había dado la oportunidad, no porque la artista no quisiera, sino porque su agenda no lo permitía Tenía una agenda muy llena, pero la fecha nos llegó, va a ser este 14 de noviembre La respuesta del público fue increíble, hace más de una semana adoptamos las localidades de Silla Y tenemos todavía disponible la localidad de Preferencia Esperamos nosotros que lo que tenemos previsto para esa localidad también se adopte el día de 20 Quiero que sepan que convocamos a esta conferencia porque no es lo mismo para nosotros hacer un concierto O una logística para un evento de 9.000 personas a una logística para un evento de 16.000 personas Como ustedes pueden ver aquí en este mapa tenemos un parqueo tanto preferencial y los ingresos de diamantes platino y palco Las personas que nos visiten en el área preferencial los ingresos van a ser por el lado del colegio americano automáticamente Ahí nosotros tenemos ya medidas de seguridad para que todos nuestros públicos se sientan seguros Y no tengan ningún tipo de inconveniente como acceso para que cada quien se ubique en sus localidades Al igual lo que tenemos también el ingreso de platino, diamante y palco Que va a ser al lado del costado oeste de la UNAM Donde vamos a tener dos accesos de entrada Tanto de la calle principal como la que ustedes podemos ver en este acceso Viniendo de la UNAM hacia el lago y viniendo de la rotonda hacia el sur Y a la misma vez todos aquellos que vengan del sector de la SAI Está también la entrada principal de la UNAM Donde todos van a ser un uso de parqueo habilitado para ello El único boleto que hay disponible en este momento es preferencia No tenemos ningún boleto de silla numerada ya para vender en taquilla o en ninguno de los puntos de venta Vamos a contar con taquilla de todas formas también en el área de aquí abajo Y tanto en el área de la pista suburbana Como pueden observar la taquilla va a estar afuerita del puente del estadio Unos 10 metros antes de llegar al puente hacia el norte Va a estar ubicada la taquilla de aquí, de esta área Una vez más solo va a tener preferencias a la venta Y en la entrada de preferencia sobre la pista suburbana Tendremos otras dos taquillas para poder atender al público que llegue por allá El Perimérito Cuerpo Montero de Managua participará en esta actividad con 60 bomberos Todos ellos con especificidades que tienen un auxilio Un trauma y el resto de actividades que pueden generarse También vamos a tener un camión de extinción por cualquier emergencia Que pueda alegrarse de la caída, de cualquier torre, de cualquier situación Que pueda generar también una situación de que pueda en este caso No tratarse con los simples bomberos Sino que tengamos que utilizar un material especializado Por eso es que vamos a tener tres equipos de ambulancia Y un equipo de extinción consciente ¡Gracias! ¡Gracias!